Creo que tenemos rutinas muy diferentes, al menos el poquito que vi. Yo creo que yo hablo temas que son bastante transversales, que tienen que ver con lo cotidiano. La rutina que yo tengo también tiene que ver, es bastante auténtica en el sentido que tiene muchas partes que son verdad de mi vida. Un poco también hablo de la presión social que tenemos las mujeres entre los 30 y 40, las que no tenemos guagua todavía, que qué pasa, por qué no tenés guagua si ya estáis casada. Y con esta última película, el tema de piña, es algo que empezó a repetirse, que la gente me escribe mucho. Entonces yo también estoy bastante alerta como a lo que pasa y quizás hay un poco de eso en mi presentación. Pero si me ayuda o no, creo que tiene que ver con hacer las cosas con amor y cuando uno está en un ambiente que te gusta, que es divertido, como que siento que ha sido un año, más que el hecho puntual de la película, siento que ha sido un año que está siendo súper luminoso para mí. En temas laborales no nos metemos mucho en lo que hace el otro, porque sentimos que cada uno tiene una onda y un estilo muy diferente de comedia y cada uno admira al otro desde su costal. Pero más allá de consejos como, tranquila, va a estar todo bien, no, nada más en ítem guión. Pero a Cábala le doy un beso al escenario. ¿Sí? Sí. Así, antes de partir. No, va a ser en la tarde, en la prueba de sonido, puede ser en cualquier momento del día. Pero hay que darle un besito al escenario para que me cuide. Yo creo que es una novedad. Igual las mujeres sobre un escenario, como que estamos acostumbrados al chiste de la suegra, de parte de los hombres, porque también siempre han habido chistes de mujeres que pueden ser graciosas o no pueden ser graciosas. Lo que pasa es que yo creo que ahora nos estamos como educando como sociedad a que existan mujeres que son comediantes y esto de aquí a diez años ya no va a pasar. que te parezca extraño o que sea algo como novedoso. Hoy están hablando de los hombres. Claro, como se ocupó tanto tiempo el comediante sobre el escenario, había muchas temáticas que quizás no se habían tocado. Sí, creo que es un buen día para mí que... Nada, cuando me llamaron para el festival y yo ya sabía más o menos los artistas que venían, me imaginé que me iban a poner el día de Jessy Joy.